Hola gente, yo soy Nyx y hoy les voy a compartir mi guía para superar el evento de las hadas en Shin Megami Tensei DX2. Bueno, lo primero sería ubicar el evento, para eso nos vamos al menú, vamos a Map, vamos a ir a Demon Booster, y aquí se encuentra el evento, se llama Eclipse. Este evento solo puede ser superado con demonios de tipo hada, así que bueno, vamos a conocer que demonios vamos a utilizar para completarlo. Bueno, acá están los demonios, como podemos ver tenemos a Pixie de una estrella, tenemos a Pyrojack de una estrella también, a Hype Pixie de dos estrellas y probablemente el más complicado de conseguir, que tampoco es tan complicado, es Titania. Vamos a ir hablando uno por uno de ellos, cómo conseguirlos y realmente son de una estrella, son dos, Hype Pixie es de dos y Titania es de cuatro, así que no es nada complicado, y lo bueno de esta ida es que no utilizamos ningún tipo de arquetipo en específico, así que van a ser todos comunes y no van a tener que romperse la cabeza, como he visto en algunas guías, de conseguir a Pyrojack amarillo o naranja y a Jack Frost en amarillo o naranja para que hagan tag, que es una habilidad para pasar los turnos, así que simplemente acá vamos a conseguir estos demonios y vamos obviamente a levelearlos y van a ver cómo queda y al final del video van a poder ver una batalla para que vean los pasos a seguir para ganar, que es realmente fácil. Bueno, acá tenemos al equipo, yo para completar las misiones utilicé a Xionian, pero no creo que sea fundamental utilizarla, creo que podrían usar algún otro personaje, la utilicé más que nada por el Magic Plus 5, que da magia a los demonios, así que nos va a venir bien porque todos nuestros demonios van a pegar mágico, así que usen a Xionian si quieren, ni siquiera la tienen que completar, yo ni la tengo completada, simplemente le suben el Magic Plus y listo, o pueden usar a otro personaje que les dé magia, obviamente, que es lo recomendable y no van a tener ningún problema con eso. A Pixie, ¿a Pixie dónde se consigue? Pixie se consigue, te la regalan mejor dicho, cuando entras al juego, así que supongo que si no la han fusionado deberían tenerla, yo había dicho que ninguno tenía arquetipo, pero bueno, esta Pixie te la regalan, así que básicamente es rojo, pero tampoco es que sea eso fundamental, ¿no? Así que esta Pixie deberían tenerla, lo que sí tienen que despertarla, para despertarla tienen que usar acá las piedritas verdes, 20 de las chiquitas, tampoco es tanto, se consigue en rápido. ¿Qué más? Yo le puse diarama de Horus, simplemente porque pensé que iba a necesitar más curaciones, pero realmente en la pelea utilizo una sola curación, así que no creo que tampoco sea súper necesario que tenga diarama, se puede utilizar un ítem y listo, para curar. Lo que sí es importante que tenga esta Pixie es San, que bueno, que ya todas las Pixies lo tienen, y Macio, que en este caso, como es roja, viene con Macio cuando se despierta, pero si ustedes no tienen esa Pixie porque la fusionaron o algo, se consiguen otra Pixie, obviamente hay que subirla, hay que evolucionarla, mínimo diría que la tengan en 3 estrellas nivel máximo, porque si no, no va a funcionar, pero supongo que con 3 estrellas nivel máximo va a cumplir la misma función, y ahí tendrían que pasarle sí o sí, sí o, que después vamos a hablar de dónde se consigue tanto San como Sio, son bastante fáciles, y lo bueno de esto es que como usamos demonios de bajas estrellas, entre ellas, es fácil darles skills, pasarles skills, así que, bueno, esta Pixie, simplemente, si la tienen, lo que tienen que hacer es despertarla, va a aprender Macio, y ya si quieren, le suman diarama o cualquier otra cosa que quieran, realmente fácil, porque con todos los demonios que tienen cuando están subiendo de nivel, les van a dar demonios, 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 así que con esos demonios tranquilamente le dan a Pixie esos demonios y suben los puntos de habilidad, que son necesarios para aprender las habilidades. de Brands yo le coloqué 3 de vida, pero life, pero no sé tampoco si no creo que sea necesario, pueden colocarle tranquilamente 3 de spell, yo pensé que iba a tener que curar con ella cuando la hice, pero realmente utilicé diarama una vez en la pelea, así que, no creo que sea totalmente necesario que tenga esto de vida, si spell, si le quieren poner, para que tenga más magia, tampoco es un personaje Pixie que pegue muy fuerte, no tiene mucha magia que digamos, pero bueno, para que vaya pegando un poco más. y esto en lo que respecta a Pixie, de hecho, tampoco creo que haga falta ponerle esto, esto ya es a su gusto, si le quieren poner Brands, para que sea un poco más fuerte, pero bueno, despertarla sí o sí, y obviamente tenerla en 3 estrellas o 4 estrellas, que bueno, si tienen la que le regalaron va a ser realmente fácil, solamente tienen que subirla de nivel y despertarla y ya estarían. Bueno, el siguiente demonio que vamos a hablar es, en este caso, Pyrojack. Pyrojack es un demonio también, de una estrella, fácil de conseguir, así que no, seguramente tengan uno por ahí, o bueno, van y lo consiguen, es realmente fácil, lo que sí hay que hacer con Pyrojack es subirlo, obviamente, tienen que subirle el nivel, luego evolucionarlo una vez, y luego subirle el nivel y evolucionarlo otra vez, para que sea de 3 estrellas, es lo que yo recomiendo para que puedan completar la misión, porque si es de menos de 3 estrellas, no sé, van a tener que tener mucha suerte, o directamente no sé si lo puedan completar. Skills, como es de una estrella, lo mismo que he dicho de Pixie, son fáciles de subir las skills, hay que despertarlo también, obviamente, igual que Pixie, vale lo mismo, o sea, es bastante sencillo. Estas skills que trae por defecto realmente no son necesarias, lo único que vamos a necesitar para completar esto es San y Sio. Quizás en alguna, algún stage en específico necesitamos Maragi o Agilao, pero realmente que esto está pensado más que nada para superar el stage 8 y el stage 9, que son los más complicados, realmente el 8 no es tan complicado, pero el 9, bueno, es el que te dan el ticket, así que es el que hay que ganar a Wukong y Kikurihime y está Fornir también, pero necesitamos San y Sio. Básicamente San lo vamos a utilizar en el stage 8 contra Fernir y Sio lo vamos a utilizar en el stage 9 contra Wukong, que es débil a electricidad, y Kikurihime, que también es débil a electricidad, así que básicamente hay que colocarle estas dos skills, fácil, lo mismo que Pixie, colocarle demonios que ganamos subiendo de nivel, como ven yo también subí demasiados niveles, porque solamente con ponerle dos demonios de nivel 1, ya de una estrella mejor dicho, van a tener los puntos necesarios, en realidad se necesitan dos, yo le puse más porque, por si le ponía otras habilidades, pero realmente se necesitan dos para poner San y para poner Sio, que vale uno solo aprenderlo, así que por ese lado fácil. Después Brands, Spell, para tener 15% más de ataque mágico, le viene bien, él va a meter un poco de daño, no es como Pixie que no mete casi nada de daño, él sí va a pegar algún poco más, así que le ponen en 3 Spell, de cualquiera que tengan, porque fíjense, yo le puse una estrella, una estrella y uno que tenía ahí de dos estrellas, o sea, tampoco hay que matarse buscando los mejores Brands, simplemente le ponen 3 para que se aplique la pasiva, pum, y listo, ya tiene hecho su Pyrojack, que bueno, que queda así, y la verdad que es bastante sencillo de hacer a este Pyrojack. Bueno, ahora vamos a hablar de Hypixie, Hypixie es un demonio de dos estrellas, también es bastante fácil de conseguir, aparece bastante en algunos lugares, y bueno, se consigue, si no la pueden fusionar también, buscan cómo fusionarla realmente, yo ahora mismo no tengo, no me acuerdo realmente cómo se fusiona, pero no es nada complicado, o sea que probablemente tengan los demonios para fusionarla, y si no, se buscan ahí una guía, cómo conseguirla para fusionarla, que tampoco creo que sea muy difícil, pero bueno, al igual que con Pyrojack, Hypixie tienen que subirla a 3 estrellas, tienen que evolucionarlas, despertarla, es importante despertarla, sale un poco más, obviamente, es un poco más complicado, porque te pide ya medianas, te pide 10, pero tampoco es tan complicado, hay que subirla, hay que hacer el evento para conseguir las piedritas, y listo, o sea, lleva un poquitito de tiempo, pero es fácil. Es importante ella, porque bueno, ya viene con Macio, que es una ventaja, o sea que no hay que ponérselo, Media realmente ni lo van a usar, y esto tampoco lo van a usar, Lidia van a usar en alguna que otra ocasión, tampoco es súper necesario, creo yo, y como en todos los demonios, es importante que tengan San y Sio o Macio, es importante que tengan tanto un Skill de Fuerza como Force, y un Skill de Electricidad, ¿no? Eso es lo único que importa a la hora de completar esto, como ya lo dijimos, vamos a pelear contra Fernin en el Stage 8, que es débil a Force, y contra Hikure Shime y Wukong en el nivel 9, en el Stage 9, que son debiles al rayo, así que simplemente para ir pegándoles las debilidades todo el tiempo. Brands, lo mismo que Pyrojack, colocarle cualquier Brands que tengan de ahí, de Spell, que les va a dar la pasiva de Magic Attack 15%, así que es exactamente lo mismo, es como para que pegue un poco más, tampoco es que pega mucho, pero bueno, algo pega. Lo importante es que, ya les digo, no se queden sin turnos, así que siempre tienen que tener San y Macio o Cio. Bueno, y por último tenemos a Titania, que es el demonio más complicado de conseguir entre estos demonios, realmente los otros son bastante sencillos. Titania ya parte de 4 estrellas, así que hay que crearla, y bueno, es un poco más complicado, pero yo les recomiendo que suban Fama, para hasta que lleguen a ser el nivel de Fama D5, que ahí van a poder mejorar la parte para fusionar, y van a tener descuento de 50%, entonces normalmente Titania Común, solamente en demonios comunes, pero Titania Común normalmente sale 300.000 de Magnetite, y con esto les va a salir 150.000 aproximadamente, que tampoco es tan difícil de conseguir 150.000 de Magnetite, porque usted la regalan al principio del juego un montón, así que supongo que deberían de tener, si no es que gastaron a lo loco haciendo alguna otra cosa, deberían tener 150.000, 300.000 de Magnetite, y lo bueno de Titania es que se puede hacer con 2 personajes de 3 estrellas, cosa que en algunos 4 estrellas no se puede hacer eso, entonces es relativamente fácil, hay un montón de fusiones posibles para conseguir a Titania, y bueno, si tienen un 4 estrellas que realmente no les interese, y pueden utilizarlo para hacer a Titania, la pueden usar, les va a salir muchísimo menos Magnetite, les va a salir 70.000, pero sí, lo pueden utilizar si quieren, pero si no, si no quieren usar esos demonios de 4 estrellas, que al principio del juego, cuestan conseguirlos, se consiguen 2 demonios de 3 estrellas, que den por resultado a Titania, que bueno, que hay páginas de internet, que lo dicen, y lo fusionan, y ya van a tener a Titania, bien, Titania es, es la que va a hacer el daño en nuestro equipo, realmente todos van a hacer el daño, pero Titania es la que pega un poco más, así que, despertarla yo no lo recomiendo, como ven, yo no la desperté, la verdad que no recomiendo despertar a Titania, para hacer esta misión, no lo veo necesario, y realmente es un gasto bastante, para despertarla, hay que conseguir las large, las verde, así que, no lo recomendaría, dejarla así como viene, subirla de nivel, al nivel 40, y ya está, y ya con eso van a tener, tampoco le van a poner otra habilidad, que bueno, ya ponerle habilidades a Titania, es un poco más complicado, que a las otras que eran de 2 y 1 estrella, por ende no le vamos a poner habilidades, y lo único que vamos a necesitar, es esto, más y zonga, para, para ir pegando, así que, ya con esto, con Titania, la crean, la fusionan, la tienen, y la suben a nivel 40, y la dejan así, tal cual como está, lo que sí, van a Brands, y le van a poner, Brands de, de Spell, perdón, es importante, que tenga, ese 15% más de daño, ella es la que va, va a pegar de todos, y bueno, yo le puse de, de Shield después, para tener un poco más, de defensa mágica, es un personaje, que tiene muy poca vida, realmente, la pueden matar, muy fácil, pero como la idea, de esto es, acabar, rápido, con los enemigos, para que no, les peguen, y si les pega, que les pegue uno, no más, y poder curarla, así que, esa es la idea, no, entonces, no creo que sea, tampoco necesario, el Shield, pero si se lo quieren poner, como ven, yo les pongo, todos los, los, los que encuentro, o sea, no es que tenga, que buscar uno en particular, son todos de una estrella, o sea, que son básicos, se consiguen súper rápido, y solamente es para tener el bonus, nada más, así que pegue un poco más, y que aguante un poco más, pero nada más, así que, esto, lo dicho, Titania, tienen que, que conseguirla, les va a salir 150 mil, el Magnetite, y, probablemente sea la más complicada, pero, bueno, es, es buena, porque no, no tiene debilidades, como, vimos, tenemos muy pocas debilidades, y eso es lo importante, para superar esto, Pyrojack es débil al, 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 al hielo, y, y después, Pixie es débil a oscuridad, pero, tampoco es que nadie te va a pegar la oscuridad, y, cuando, haya alguno de hielo, pueden tranquilamente, reemplazar a ese Pyrojack, pero igual, los de hielo, los que los atacan con hielo, están al, al principio, y bueno, Fornius, en el último nivel, los ataca con hielo, pero, pero, tampoco es que Fornius tenga un nivel de magia super elevado, así que, no les va a pegar demasiado, y, Kikugie Hime, pega con, con, fuego, así que, Pyrojack lo va a resistir un poco más. Bueno, por último, les dejo esta imagen, que tiene, los demonios que enseñan, Sio y San, Pixie y Sanman, enseñan San, y Phantom enseñan Sio, son demonios relativamente fáciles de conseguir, y para ponerle San y Sio a sus demonios, ¿no? En el caso de Pixie, ya viene con San, y, si, tienen la del evento, va, la que les regalan, va a tener Masio, así que, no van a necesitar ponerle ninguna, High Pixie viene con Masio, así que, van a tener que ponerle, solamente San, Pyrojack viene, no tiene ninguna, así que van a tener que ponerle, San y Sio, y, bueno, ya Titania no hay que hacerle nada, así que, simplemente necesitan ahí, tres demonios, no más, y tres puntitos de habilidad, bastante rápido y sencillo, para, para poder, colocarle las habilidades, eh, por último, bueno, yo los dejo con, con el video, eh, importante para, vean la batalla, como tienen que hacerlo, lo que buscamos, en el último, stage, es, eh, focusear, a, al, al, al boss, eh, para matarlo lo más rápido posible, y, en los anteriores niveles, eh, siempre hay, demonios que son débiles a, a Sio, así que, solamente hay que matarlos, eh, rápido y dejar uno, eh, si es que les pegaron, no, si es que les sacaron, alguna cantidad de vida, dejar uno de esos vivos, para ir, eh, curándose, y, lo importante es pasar, los turnos, para que sus personajes ganen, MP, así, antes de rematarlo, tienen el MP cargado, y pasan al siguiente, a la siguiente ronda de demonios, eh, con todo el MP, y así, y lo hacen exactamente igual, hasta llegar al boss, y bueno, y al final, hay que pegarle nada más al boss, eh, importante, que iru, jime, tiene, eh, una habilidad, que, hace charm, así que, van a tener que, tener algún discharme por ahí, si les, si les hace charm, alguno de sus demonios, eh, usen un discharme, eh, porque si no, les podría joder la estrategia, eh, y nada más, realmente, van a matar súper rápido, a, con esto, a, a Wukong, eh, les van a quedar Fornius, que prácticamente, no tiene mucho daño mágico, así que no los va a poder matar, no debería poder matarlos, y, Kikurujime, que va a estar haciendo curaciones, y, y algún que otro manaji, creo que tiene, eh, pero, no deberían tener ningún tipo de problemas, eh, la ventaja, también, de esta guía, es que, eh, nuestros demonios, son, todos resistentes, eh, o sea, no resistentes, pero realmente, no tienen ninguna debilidad, hacia esas cosas, el único, que puede llegar a, tener un poco complicado, es, eh, Pyrojack, que tiene debilidad al hielo, eh, que bueno, con Fornius, le podría pegar con hielo, pero como no tiene daño mágico, Fornius, no le va a sacar, prácticamente nada, pero le puede dar, algún turno más a, Kikurujime, que nos pueda hacer un manaji, que, que puede llegar a doler, pero bueno, esa es la única, posibilidad que tiene, y si no, lo importante es, ganar rápido la pelea, matar a Kikurujime rápido, y en el, en el camino se van a llevar, a, a Wukong, eh, porque también es débil al rayo, eh, y así, y ya van a, van a poder ganarlo, bueno, los dejo con el video, yo me despido, espero que les haya gustado, y cualquier consulta, cualquier pregunta, eh, tienen la caja de comentarios, en YouTube, me dejan y les contestaré, muchas gracias, y gracias por el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.